Nene, ¿no sabés que hay que tocar la puerta? ¿No te enseñaron algo, no? ¿Dónde está Mía? Mía. Mía Colucci. Rubia. Sí, contéstame lo que te pregunté. ¿Sabés dónde está Mía o no? Eh, sí. Está ahí y escondiéndose vos. Ojo. Ahora tú y yo vamos a aclarar un par de cosas. ¿Qué te pasa? Está loco. ¿Qué me pasa a ti? ¿Qué te pasa? Primera vez es a ti, Patricio. Y después vas. ¿Así te ajustas con nada? ¿Qué te pasa, Mía? ¿A ti qué te pasa? ¿No vas a decir que no te queda nada para mí? No quiero. No quiero. ¿Qué te pasa, Sol? ¿Qué te pasa? El mexicano la debe estar preguntando. ¿Pero por qué? ¡Pontá! No, 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 no. Pero yo tengo loco a buscarla. Chicas, chicas. ¿Qué es? Manuel está haciendo algo malo a mí. Ay, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Nada, nada. No, no, no. ¿Cómo nada? Hay chicos, hay ruidos. ¿Qué pasó? ¡El mío, el mío, el mío, el mío! ¿Por qué no te queda? ¿Por qué no te queda? ¡Por qué no te queda! ¿Te vas a ver? ¿Por qué no te queda? ¡Salí! ¡Ya salí, María! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Salí, ¡Ya! ¡Salí, ya! ¡Ya!